Y aunque muchos digan que eres Tomás Mati, verdad, verdad Sé que eres especial Muchos seres hablan y no te pueden ni tocar Ven conmigo, ma Vamos, girl, acércate Yo sé que ellos mienten Hablan mal porque los dejas te calientes Venga, ma, broke my heart Ves mis ojos brillan Mírame y comprueba que también soy especial Sé que te gusta mi compañía No pierdas tiempo, baby, tienes que ser mía Quiero abrazarte hasta el amanecer Don't blow up, ¿dónde está? Voy a matarte de plazo Eres una viva reina de mi vida Hoy quiero abrazarme a ti y quiero dar envidia Hay haters que hablan, haters que miran Cuando te toco si puedo y como retina No hay de mi mano, brindemos por algo Por ti por mi ya sabes que hoy como me las gasto Si quieres probar al play y así subirás a las estrellas Y aunque muchos digan que eres Tomás Mati, verdad, verdad, sé que eres especial Muchos seres amarillos que pueden ni tocar No hay de mi amor Tarra el dreamer, darle mucho amor pero sin que se lastime Es la luz del club cuando la ven bailar Ellos hacen wow Es la luz del club cuando la ven bailar Totesamente me besió Young girl Tan sexy que ellos no te dejan de mirar No te mueves como nadie en guapen ni en lugar No sé qué es pero algo te hace especiar Ven conmigo baby a otro lugar Y aunque muchos digan que eres lo más fácil detrás Sé que quieres especiar Muchos cílios hablan y no te vuelven ni tocar Ven conmigo Y aunque muchos digan que eres lo más fácil detrás Sé que quieres especiar Muchos cílios hablan y no te vuelven ni tocar Ven conmigo Oh yeah, baby sí, oh oh Young girl, it's beautiful Oh yeah, young girl